¡Gracias! ¡Simple! ¡Simple, Sebas! ¡Vale, vale, vale! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Aquí llega! ¡Arrasta! 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 ¡Simple! ¡Ruena, excelente! ¡Centro! ¡Centro! ¡Solo! ¡Simple, como pide! ¡Mi pata! ¡Ven! ¡Ven! ¡O para atrás! Damn barco-revisas! ¡Suelstando! ¡Arrasta! ¡Bien! ¡Suelsta! ¡Gracias! 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 ¡Solito! ¡Venga-Venga-Torta! ¡Tiempo! ¡Venga-Venga-Tonta! ¡Venga-Venga-Tonta! ¡Sebas-Revisa! ¡Ya! ¡Solo-Piedes! ¡Sandro-Anda, Acércate! ¡Sandro-Acércate! ¡Bruno! William, a tu espalda, revisa William ¡Emojine! Anda, anda, anda Vuelta, vuelta ¡Pase! ¡Pase! Loco, loco, pase ¡Pase! ¡Miro! ¡A la salta, está malito! ¡Ojo atrás! ¡Lleva a Loña! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Bote, bote! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡De pronto! ¡Vuelta! 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 ¡Centro! Siente miedo ¡Centro! ¡Que no tire! ¡Lleva a Cera! ¡Abajo! ¡Vuelta! ¡Atraaas! ¡Ojo atrás! ¡Ojo atrás! ¡Ojo atrás! ¡Por abajo! Ya, vale, 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 vale